Y él es Cairo Paz Guamaní, fuerte a las palmas. Y él es Cairo Paz Guamaní, fuerte a las palmas. Y él es Cairo Paz Guamaní, fuerte a las palmas. Y él es Cairo Paz Guamaní, fuerte a las palmas. Y él es Cairo Paz Guamaní, fuerte a las palmas. Y él es Cairo Paz Guamaní, fuerte a las palmas. Y él es Cairo Paz Guamaní, fuerte a las palmas. Y él es Cairo Paz Guamaní, fuerte a las palmas. Y él es Cairo Paz Guamaní, fuerte a las palmas.